El gasné El gasné El gasné El gasné El gasné El gasné va en el gasnate Esto es de seda No es del ángel La seda también es una fibra natural producida en este caso por otros animales no por borregos sino por gusanos por invertebrados y también se usaba en la antigüedad la seda para vestirse Entonces, quizá también las joyas de ámbar se frotaría cuando la gente quizá ve que hacía Veamos qué sucede Un poco menos Pero parece que también Bueno, el aromino parece que se pega Entonces, cuando se frota al menos con fibras sintéticas Bueno, materiales naturales como la seda y la lana Otro material muy antiguo también conocido ya desde los fenicios es el vidrio Ahora se traje la copa pero ahora no vamos a hablar de acústica Vamos a la acústica tenemos para hablar La copa de vidrio el vidrio fue ya usado no sé si es jurídico o si es usado por los fenicios y pues también se usaba en las fiestas junto con las joyas Lo que no sé si andaban frotando las copas con la ropa pero veamos que ustedes si se frota el vidrio con la lana y lo acercamos al papel Vamos a frotarlo un poco más Se alcanza Menos, pero también funciona No se alcanza a levantar concretamente como que hubiera algo que mantiene el papel pegado a la mesa El problema de la mesa es que la mesa aunque su base la base de la mesa es de madera tiene también un laminado de plástico por eso no se ve la madera natural tiene una cubierta que probablemente sea un polímero también alguna resina pero bueno vimos que el papel se pegó a la copa de vidrio vamos a ver qué pasa con el aluminio también viene ahí está al menos uno de los fragmentos de aluminio los demás están moviendo un poco ahí logré unir unos pocos más quizá la el laminado de de la mesa de la mesa pueda estar interfiriendo y vamos ahora a frotarla con la bufanda o gasné de seda que sucede papel también recuerden que está costando un poco de trabajo porque parece que la resina de la mesa está estorbada y aluminio también ahí está ahí está ahí está el aluminio unido al vidrio entonces y son dos materiales diferentes el vidrio a diferencia de las resinas que son de origen biológico digamos o de carbono el vidrio no tiene carbono bueno inicialmente se pueden hacer vidrios con carbono pero es el más tecnológico más reciente las copas ya sean los fenicios los griegos eran básicamente silicatos silicatos de sodio es un compuesto de silicio óxido de silicio entonces estamos ante una fuerza ya no solamente de electrón ya no solamente de agua sino también ante una fuerza el electro que decimos decimos que es el agua en español y esto es una resina también tenemos el vidrio que son silicatos bien y estos ambos ambos cambian cosas cambian cosas por lo tanto son o sea no el vidrio como tal no el lámpar como tal o las resinas como tales sino lo que sucede una vez que las frotamos con lana o con seda esta este fenómeno parecía una curiosidad una curiosidad de cortes griegas tal vez se conoció desde entonces y se siguió hablando de él a lo largo de cientos de años sabes miles porque incluso ya en el siglo diecio y ocho en el setecientos en el setecientos algunos filósofos naturales algunos matemáticos tal vez algunos de ellos algunos médicos lo usaban lo se les hace curioso y jugaban con él trataban de averiguar que caramba así es de hecho el próximo viernes vamos a usar algunas actividades que tienen que ver con esto usando algunos materiales que hemos utilizado en esta ocasión como vidrio aluminio y otros así mismo ya los viejos también observamos otro fenómeno en el cual algunos minerales algunos minerales tenían la propiedad de interactuar y unirse fuertemente a materiales como el hierro el hierro es muy conocido desde hace muchos miles de años por los humanos realmente de hecho fue uno de los motores de la civilización humana y dio lugar al paso de la las primeras languitas que hicieron los humanos se llaman de roca de piedras aunque los antropólogos le dicen rocas el nombre más por época los antropólogos y paleontólogos a pesar de que algunos de ellos son teólogos o quizá más bien los antropólogos los llamaban piedra cuando los humanos usaban piedra llamaban de alto piedra cuando empezaban a usar otros materiales por ejemplo el cobre también el cobre es muy antiguo como conocimiento el conocimiento por parte de los humanos del cobre empezaban a usar herramientas a fundirlo para hacer herramientas y por ejemplo los egipcios sus principales herramientas y armas eran de cobre con martillos y cinceles de cobre hicieron las tirámides el problema del cobre es que es muy maleable es fácil usar para hacer una herramienta pero al mismo tiempo al usar la herramienta no se que se deshaga la herramienta o se deforme la herramienta por lo tanto no solo usaban los obreros que usaban las herramientas sino los técnicos o los obreros expertos en las herramientas que arreglaban las herramientas de los otros océanos entonces ya se me agolló el cincel y el martillo arreglámelo dámelo y sigo con la obra del parábano pues que después le llevamos las obras parábanas y aún así con las herramientas tan eficientes lograban hacer eso luego el cobre es reemplazado por el bronce y el bronce reemplazado por el hierro bueno los viejos observaron que el hierro se unía a unos minerales también hechos con hierro de modo que bueno cojamos acá un clavo de hierro acercamos un material de esos que conocieron los griegos y también se unían al hierro sin tener que frotarlo el material el mineral no necesitaban andar ahí frotándolo con la ropa entonces podían ser en las situaciones humanas y se mantenía unido es es lo que cambia de posición ese mineral actualmente es conocido como ese material es conocido actualmente como es un material de hierro que digo magnetita y cambia de posición las cosas por lo tanto también es otra fuerza podríamos empezar trayéndonos un poco ese conocimiento ya en nuestra época ya no hablar de fuerza eléctrica o del electrón del ámbito y quizás de fuerza magnética y quizás podremos hablar de electricidad lo que tenga que ver con la fuerza eléctrica y magnetismo lo que tenga que ver con la fuerza magnética o con la magnetita por cierto pregunta ¿será que este material magnético pudiera mover el papel? o el aluminio o el aluminio el hierro es un metal el aluminio también es un metal el papel no es metal está hecho de carbono y el carbono es no metal ¿y si hago tapa? ya no, eso no se va no es con papa acabo de hacer una babosada literalmente no, 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 no no hagamos babosadas sino hagamos ciencia este bien entonces eh esta fuerza eléctrica de que es capaz de que es capaz que puede provocar que puede provocar se nos fue el la luz de la babosa la luz de la babosa ay que coraje si le pasa este tipo de entorias ahí esta bien cortesía de éxito lo más muy grande no me paga más ok vamos todo luego en el 2003 un experimento a bordo de la estación espacial internacional incidentalmente proporcionó extraordinaria y nueva evidencia el astronauta Tom Petit quería ver qué le pasaba a diferentes sustancias en condiciones del espacio de gravedad cero Hizo un simple experimento al colocar sal en una bolsa de plástico y agitarla. Los resultados fueron sorprendentes. De inmediato las partículas comenzaron a pegarse unas con otras, formando terrones, y todas estaban unidas por pequeñas cargas eléctricas estáticas. Los científicos notaron que si unos granos de sal se mantenían pegadas en el espacio, entonces también lo harían los granos minerales en la nube de polvo solar. Esto era evidencia real para el mecanismo fundamental que inició la formación de la Tierra. Mientras los granos minerales de la nube de polvo solar chocaban y se unían, se convertían en pequeñas rocas que habitaban alrededor del Sol. En los siguientes millones de años, algunos colisionaron y se hicieron más grandes. Muchas de estas rocas todavía están orbitando alrededor del Sol hoy. Han estado a la deriva en los últimos 4.500 millones de años. Y no cambiaron desde cuando se formaron por primera vez. De vez en cuando caen en la Tierra y los llamamos meteoritos. Le proporcionan a los científicos una increíble ventana al pasado. Trajimos lo que se llama un meteorito algo pedregoso. En ese entonces los científicos que lo cortan, lo abren y miran en el interior. Comienzan a ver cosas maravillosas. Este meteorito contiene minerales y metales de cada parte de la nube de polvo solar. Estamos viendo el ensamblaje de estos pequeños materiales antiguos que estaban flotando alrededor del Sol en la nebulosa de polvo y gas. Y cuando chocaron, gradualmente agregaron cuerpos sólidos que se volvieron cada vez más grandes. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? La fuerza eléctrica, esa misma fuerza de las resinas que se frotan y atraen papel inicialmente, se encuentran en muchas de las materiales, en muchas de las materias que existen. Y puede atraerla, hacer que se formen cúmulos más grandes, que aumenten la masa a las suficientes magnitudes para que entonces la fuerza gravitatoria tome su lugar. Pero hay otra propiedad de la fuerza eléctrica, o de la electricidad. Y esto fue algo que llegaba a gente como Peter Sankion, que fue uno de los que estudió la electricidad en el siglo XVIII, más que él también y para los... o no, así. Vamos a ver el globo de esta forma. Los globos se hacen con látex. El látex es un compuesto orgánico, de hecho se obtiene de una resina de árboles. ¿Bien? Se parecería entonces a la lámpara, solo que este no es posible. Se parecería a la regla de plástico. Tiene la misma composición química elemental. Carbono, carbono. ¿Bien? Veamos qué sucede. Ya sabemos qué va a suceder, ya suponemos qué va a suceder. Si frotamos el globo con la lana, frotamos la lana con el globo, para que queden las dos. ¿Qué sucede? Todo se le unió, todo brincó aquí. Bueno, se le unió el papel. El aluminio no, fíjense. Se le unió el papel. Hazme un favor, detenia este globo así. No noto que es nada más que así. Voy a entrar yo a otro globo. Que no vamos a ver el tamaño. Más o menos, aunque la forma es diferente. El volumen es parecido. Y este lo voy a juntar con la seda. A ver qué sucede. Más bien, parece que la ceja se le está. Uniendo. Uy, ¿sí vieron? Tiene aluminio y papel. ¿Correcto? O sea, atrae aluminio y atrae papel. Préstame este globo. El cual no te dio a su plato. También tiene aluminio, papel, igual que este. Y si son iguales, ¿no? Hacen lo mismo. Voy a tratar de juntarlos. ¿Qué sucede? Se repete. Ya está. Yo trato de juntarlos. Y ellos. Tienen a separarse. Por fin entonces. ¿Qué está sucediendo? Esta fuerza eléctrica. Atraía. Había una forma en la que atraía. A algunos materiales. Como al papel. Y al aluminio. Entonces. Presenta. Es una fuerza de atracción. Una fuerza. De atracción. O atractiva. No atractiva de que me guste. No atractiva de que. Que jala. Bien. Tengo otra vez el globo. Se va por eso que los magos siempre tienen ayudantes. ¿Algún profesor tiene ayudantes o no? Un trabajo. En esta parte. Bien. Voy a acercar. La regla. ¿Qué esperan que suceda? ¿Vale? El problema es que. Soy yo. Voy a pasar. Deje de ponerla. Mi infanta por acá. Así como la ponía aquel. El cómico de la mamá. Le decía, ¿no? Antiflas. No. 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 Gracias por ver el video.